Amigos, la familia Fuentes y Barra tienen el honor de invitarlos a los 15 años de sus hijas Nereida y Neida Nereida y Neida Este próximo jueves 20 de octubre, por la tarde, Grupo Los Audaces Y por la noche, grandioso baile con el Superbandón Pobreza Esta noche bañaremos con el ritmo de la bomba Quiero ver tu cinturita y moviendo bien la bomba Los esperamos en Colonia Ignacio Zaragoza de Matamoros, Coahuila Recuerden los 15 años de Nereida y Neida Abaco, representaciones artísticas Abaco, representaciones artísticas Quiero ver, solo hombres moviéndome con las...